Juan Lamurro presenta... Esta marca transformó al mundo. Sí, sí, hoy es viernes. Y, señora, ¿así se siente usted hoy? ¿Usted se siente de esa manera y piensa que está a punto de deprimirse? No, hombre, eso que siente es un simple estado de ánimo. No le pare a eso, óigame. Los estados de ánimo son inevitables, son parte de esto que llamamos vida. Nunca permanecemos en el mismo estado emocional. El nivel de nuestro estado anímico fluctúa por, por supuesto, que existen variaciones, ya que en algunas personas son leves, en otras más extremas. Piense un poco. ¿Usted siempre tiene la misma presión arterial? No, ¿verdad? ¿Sus niveles de azúcar en sangre siempre son los mismos? No. ¿Su ritmo cardíaco se mantiene inalterable todo el tiempo? No. Pues eso mismo pasa con nuestros estados de ánimo. Se mueven durante el día y usted no puede determinar su visión de la vida por algo que es normal que ocurra. Cuando estamos de buen ánimo, la vida se ve bien y se siente bien. Y en este estado los problemas son menos agobiantes. Las relaciones fluyen con facilidad. La comunicación es más abierta y fluida. Pero, ¿qué pasa cuando estamos de mal ánimo? Eso lo veré un poco más adentro. Esta marca transformó al mundo. Esta lo transformará a usted. Bueno, un contenido completo. Me encantó, de verdad. Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación. Le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha aquí y ahora. Bueno, pareció interesantísimo, ya que administra un amplio programa de asesoramiento, pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales. Bachista en Comunicación Corporativa y Psicología Clínica, asesor y coach de imagen pública. Señores, cuando estamos de un ánimo de perros, esto es lo que ocurre. La vida nos parece insoportable, aburrida, sin color. Perdemos también el sentido de la perspectiva y tomamos decisiones equivocadas. Nos parece que todos están en nuestra contra. Tomamos los inconvenientes de manera personal. Nos comunicamos de manera que atropellamos. Agredimos al otro sin necesidad. Ese bajón que en ocasiones experimentamos y que casi nos empuja a debo resolver esto ya, hace que nos confundamos creyendo que estamos viendo la vida con realismo y no es así. Pues no lo estamos haciendo porque si usted está metido en un bajón afectivo, es el peor momento para tomar decisiones, el peor. Debe evitar los planteamientos muy serios cuando estás metido en ese hoyo negro. Debemos comprender que no tenemos que cambiar nuestra vida. Lo que debemos hacer es procurarnos un estado de ánimo más satisfactorio, señores. Por el amor de Dios, no le preste tanta atención. Son solo nubes que van a pasar. Debe aprovechar cuando está de buen talante. Ese es el momento para enfrentar con éxito las dificultades de la vida. Debemos hacer un esfuerzo para vigilarnos durante el curso del día y así poder identificar nuestro ciclo anímico. ¿Cómo me encuentro por la mañana? ¿Qué me provoca malestar? ¿Quién me proporciona alegría? Así usted irá descubriendo esas variaciones que son completamente normales y que para nada tienen que significar que su vida está hecha un desastre. Solo tenga la paciencia, la paciencia necesaria para esperar a que la marea cambie y cuando ya conozca esa ola que antes lo metía en ese remolino del desaliento, la amargura, el aburrimiento, ahora usted espera la ola que le conviene y se desliza a través de ella, convirtiéndola en una experiencia que le cambia el humor para que la vida se vea y se sienta bien y usted pueda decir, ya es viernes, ¡qué maravilla, Padre eterno!